El teatro donde se va a armar frente a... Aquí andamos. ¡Ay perros! Así se andan concentrando todos. Ahí tenemos a Will Smith. Ya se lo saben, con grandes participaciones en raps como Men In Black. Todavía nos preguntamos cómo se siente después de lo de Kid Rock. Vamos a ver qué tal se siente hoy. Acá el Indico con más flow. Y así vienen los emparejamientos. ¿A qué vas a escoger y por qué anda ir? Te atrapamos. Chúpalo stripper. ¿Qué tal las grutas? En la gruta te da una guía turística, hermano. Cuando quieras. Dicen que es bastante histórico. Mucha historia en ese lugar. Historia de Panamá, Colombia, Venezuela. Ahí hay Rashford. Ahí mi compa cambiando un poco. Para iluminar a los participantes. Para... Peter Parker, Miles Moral. Acertín. Vamos a empezar de una vez con lo que va a ser el sorteo de los MCs que van a estar dando todo en esta tarima. ¿Estamos listos acá atrás? Empezamos pues. El primero de una vez. Sander. Y ahí llega un aplauso para Sander ahí eligiendo posición. Sander Free, primer MC. Vamos con el segundo. Gabriel. Gabriel. Gabriel a elegir posición a tarima, sí. Recuerden que estamos en la final nacional de Frentea. Frentea. De una vez eligiendo ahí Gabriel. Vamos con el siguiente en la tómbola para ver. ¡Song! 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 Pasa Tarima a elegir su posición en la tabla. ¡Song! 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 Ahí vemos a Nos bien energético para la batalla de hoy en Frentea. Eligiendo su posición para los octavos. Con la otra. 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 Con la última. Muy bien Nos. Siguiente en el sorteo. ¡Ufo! 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 Vamos a ver qué posición elige Ufo. Muy bien hermanazo. Vamos con el siguiente de una vez. ¡Song! ¡Song! pasa a elegir su posición en la tabla de los octavos siguiente en el sorteo vendría siendo el señor Rapax Rapax eligiendo posición el señor Rapax para estos octavos en frente a final nacional Panamá muy bien Rapax seguimos con el siguiente Hunter de una vez Hunter sin pensarlo siguiente en el sorteo Dashim a Tarima elegir su posición ya tiene que escoger batalla Dashim ahí analizando hay que escoger hay que escoger de una muy bien muy bien Dashim seguimos con el siguiente Aldair Aldair el actual campeón eligiendo su posición ya no queda más es batalla batalla muy bien cierra cuadrante en estos octavos de frantera final nacional siguiente en el sorteo Ricardo Ricardo Saiko vamos a ver ya está cerrando esto tres posiciones chico hay concentración para Ricardo en qué posición de los octavos quiere estar ya está ahí ya está ahí muy bien no dudes llenamos el primer lado de los octavos faltan dos posiciones solamente para empezar con lo que es frentea siguiente de clave eligiendo en las dos últimas posiciones dale 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 muy bien de clave y obviamente el puesto que queda sería para el señor Indico muy bien miente y esto es el sorteo de lo que fueron los octavos en frantera si listo pues relájate relájate pero por lo menos es mío que te ha dicho Chris Rock desde lo último que pasó ahí que le diste un cachetadón ¿a poco crees que traer esa sudadera te va a ayudar? no hay palabras no hay palabras no hay entrevista ahorita esto no tiene nada que ver con el evento pero es el mejor baño de un camerino que he visto en mi vida no les miento ahí está el bañera la felicidad el campeón mandado la foto la foto con la base los huevos están muy cabrones estos vatos no es mamá que tienen nada más le falta público este pedo pero Panamá está cabrón muy cabrón no es mamá merece el vato merece el vato siempre es muy ya dale su nacional a estos vatos que viven en ese baile pelando la dentadura con